¡Ojo! Platino 4, Renew Bandera de China Pero bueno, el nombre Nitos New es Huerta Fresh Y tiene a su gasa Bueno, primer partido complicadito Mete de UFO, tiene blu, o sea que tiene base verde Base verde Efectivamente Y ojito al equipo que me trae Podemos pasar fácil por el lado izquierdo Vale, que está mal Pero bueno, vamos a ver Vamos a ver Vale, echa la formación un poquito atrás Vale Bueno, aquí Aquí sí voy a tirar el fútbol extremo Porque no me quiero quemar al Allentino Vale Pues Leo Sí, José, bueno, jugando, luchando A ver si llegamos a los mil shows Venga, a ver si es verdad Vale, esto la tenemos que cortar con el Tito Gentil Vale, perfecto Y tengo a Shubasa cerca Porque creo que está en el lado izquierdo Veremos a ver si no se mete nadie Vale Vale, perfecto Porque no viene la OI Genial, genial, genial 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 Esto Debería de pasar a la espalda de Ligawa Por favor De Por favor De Lo he escorado Lo he echado un poco más hacia abajo Para que se mueva Ligawa para arriba Eso es Vale Y no debería hacerme duelo No debería hacerme duelo Efectivamente No me hace duelo Claro, claro Claro que sí, guapi Bueno, se viene Primer gol Puede venirse primer gol No tengo 30k Porque mete el debuffo Si no, llegaría 30k Con el tiro No se bostea contra el Müller Y bien Díaz Hola Roger Llegó el Roger Si te leo el mensaje Como no te lo voy a leer Hombre La debería de tapar Vale, gente La debería de tapar Es normal Que la tape Creo que va a hacer No se la puede ni quitar Pero bueno Estoy en fútbol extremo Tiro la inter Por si acaso No, no Rival generalmente Contra Equipos de nacionalidad Ojo que la puedo quitar Ojo Ojito Guayá Madre Ese Y que me quita Pues aquí No tengo mucha opción Gente Voy a tirar Despejo Y que se acabe La primera parte Hola Hola, hola Hello Hola LDG A ver Es que era Era una locura No podía hacer mucho Maestro en duelos Y ahí Ahí llevaba las de perder ¿Veis? Inter entrada Estaba condenado Lo que decía Creo que el Pascal Es un poquito mejor Por el tema De que con la entrada Se quita casi todo Más que el Cleaver Pero son muy parecidos Misma afinidad Y todo La tapa Este blocaje Le quita poquísimo De esta mina Porque Creo que consume 285 Es un blocaje No tiene mucho momentum Pero en relación Al gasto de consumo de energía Así es Ojito Se acabó Vale Saca el ahora Vale Va a hacer seguramente El pase Vale Y va a intentar Buscar la espalda Del Del Gentil Vale ¿Cuál crees que va a ser? Yo creo que va a ser Gino Pero podría ser lo de espadas Bien Rogelio Bien Ahí vamos Creo que tengo un Shub Que se puso a jugar conmigo Que lastima Bueno pues aquí Esto pinta un poco mal Porque lo normal Es que tenga la chilena Efectivamente Ya no juego Esta mala gana A ver si esta Parece que el superdifo Señor Gino De sacar una música de Francia Puede ser Ojo 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 Se puede venir el primer gol ¿Eh gente? Tengo que tirarle El Z Pero no pinta bien ¿Eh? Rival Durillo ¿Eh? Rival Durillo ¿Eh? Ojo 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 Ahí mi Genzo Vamos Genzo Grande Puedo hacer Puedo hacer ahí Desde ahí El fantasma blindado Para que esta fuera del área Debe hacer la entrada Y le voy a hacer la inter Gente Porque Si quiere chutar Que chute Bueno Bueno Dijeron Que grupo Ahora Si clave Pantana Sabía que le iba a hacer De todo modo No lo tapaba Con ninguno De los otros Y le voy a hacer Y le voy a hacer Ehm Dale Ángel Has llegado Que es lo importante Bueno Primer partido complicado ¿Eh gente? Complicado Me está poniendo Este hombre Las cosas Me está poniendo Contra las cuerdas 28K de remate 570 Yo 519 39 Es verdad que le saco mucho Pero Si es gol Que no se extrañe Si es gol Que no se extrañe Que suerte Que suerte Vale 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 Sin problema Sin problema Sin problema Regate Rebote Uff Me puede chutar Desde ahí Hola Alonso ¿Se le da Sin casa? ¿Pero llegues a Lominsu Podemos enviar Superchat? Creo que no No lo sé No sé Bueno No voy a tirar Full extremo Gente 420 Uff ¿Qué hago Gente? ¿Qué hago? Vale Venga El Z Y voy con Full extremo En la segunda parte Es que no No puedo hacer otra cosa Bueno Y esto Que no entre Claro Si entra Si, si Necesitamos mods Ángel Necesitamos mods Que apoyan ahí A tope Bien Pues nada Saca de la hora Y esto Pues no tiene Muy buena pinta Juanca Colombiano Dilan Me suena Haber jugado Con Juanca No sé Si es Suscriptor Madre mía Los platinos 4 Ahí Que quieren subir Como nosotros Vale Tiene a Mizuki Tiene a Haya Kristiansen Ojo Voy a tener que cambiar Luego a Gentil Y ponerlo En el lado De De Hayato Ojo Que va a tener Mucha shell Para meter gol Vamos Omega Ahí Con su 0 Dreamballs Vamos Tiene a Ligawa Se la voy a poner A Creo que no estaba En natureza Ahí Del todo No he hecho nada Error Si es lo que se ha entendido No tengo que No tengo que No tengo Eras tú Jota Pues no sé Tío Que ha pasado La verdad Se me ha ido Se me ha ido La conexión O sea Ha pasado una cosa Rarísima O sea No se me ha ido La conexión Me ha salido Me ha saltado Un mensaje Como Como dando a entender Que ya había Iniciado sesión En otro dispositivo Vale 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 Gente Creo que la jugada Está clara ¿No? Le voy a chutar Desde fuera Con Naoi Si no la corta A Natu Claro Porque natureza Está ahí en medio Es que está blindándose Está echándose Muy atrás Vale Me canse un poquito Con Vale Bueno Le voy a chutar Pues no sé Raro Porque como te digo A mi Me ha devuelto La pantalla Si si Es que ha sido A mi El que me ha echado A la pantalla Inicial del juego Pero es que Me ha pasado Antes De justo Cuando estaba Al principio En el directo Que no tocaba Nada Que estaba En la pantalla De inicio Me ha vuelto A echar Y nunca me ha saltado Ese mensaje Nunca Es rarísimo Lo que me ha pasado Rarísimo Gente No sé Bueno Va a tener Que tirar El A Seguramente Creo que Los rompeballos Están muy Infravalorados Sí Yo creo Que también Porque Para tener Un jugador Completido Necesitas tener Rompebarreras Ojo Prealgold Vale Perfecto Vale Eso pasa Por no querer Gastar estamina Ese es el problema Ese es el problema Vale El va a tener Muchas ahora Gente Va a tener Muchas ahora JFG Tío No sé Que ha pasado Y bueno Pues mira Para compensar Vale Bueno Nos quedan Dos partidos Gente Vamos a hacer El full metal Esto es Gol Primero gol del partido Gente El de Basha Pero fuera de juego Gana el rayo Ojo El rayito Todo eh A mi Se me pasó Pero creo Que modificaron El ID O algo así Es que Sé que Está Sé Que Yo me tengo ¿Quién para esto? Sé que Iban a hacer Labores de mantenimiento En el Club ID Y yo estoy Logueado Con el clavidez No estoy Logueado Por Facebook Ojo Que chico de oro ¿Por qué? Si lo sé Lo sé Jota Pero es que Los tamuchus No tengo Tamuchus Venga va Si que me da Es azul Que se queme la estamina Con el bloqueo Vale Le comamos Un montón De estamina La yato No he fijado Cuanto Pero una burrada Vale Bueno Está ya Con un pull Ay 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 El machu Ay El machu Vale Quiero ver Donde está arriba Oloh Gente Oloh Pasa Pasa Pásale Pásale Vale 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 No Ojo Que tiene El bloqueo En uno Y si le hago El regate Gente Bueno Voy a intentarlo Gente Si es que esto Es llegar Y es que Desde fuera No le meto Al centro Ni loco Ni loco Ni loco Voy a hacer la inter Vale Bien Perfecto Me la voy a colgar Y voy a intentar Bueno no Si si Por el momento Vale Vale Bueno Venga Vale Se puede venir el primer gol Gente Vamos 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 Pues puede ser Lo que me habéis dicho De que estaban Con labores de mantenimiento En el club Y por eso Se me ha ya fastidiado Quítico Rainbow Ni me fijé Ni me fijé Vamos Ribaul Vamos Vamos Pues estamos jugando El ascenso Speed Vale Venga 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 Vamos No Tengo 50% Pero no se va a recuperar Va a chutar Va a chutar Con todo Va a chutar Con todo Miedito Hyuga Mucho miedito Hyuga Mucho miedito Hyuga Gente Tengo full Extremo 34 cash 436 Yo 519 Y puede ser gol Me gana en afinidad Lleva ventaja en afinidad Gana en stat Y tiene mucho momento en el tiro No se porque va un poco lagueado Si era gol Era de esperar No se porque se laguea un poquito El directo Los frames Pero bueno Grebal no puede anotarle a nadie Y el tuyo mide ascenso Vale Mirad lo que intento Vale gente Voy a intentar poner el balón A la espalda de la Kai Seguramente no Haga duelo Seguramente haga duelo Pero tengo que Tengo que intentarlo gente Es mi carta Ojo la manga Eso si llega Claro Eso si llega Claro Ojo 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 Le ha tocado Pero llega 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 Y voy con todo Hola Okami Tu si quieres grande Crack Suscribiros al canal de Okami Sube cositas de Tsubasa De Harry Potter Es un crack Máquina La tapo Vale Vale Pero 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 Creo que este genzo Está un poquito perjudicado O sea la entrada El regate y el pase Seguramente A ver Si no No Vaya F Gente Ay me ha ganado Este chaval me ha ganado Me ha ganado Tíos Ya soy mi Ya somos mil Ojo Muchas gracias Muchas gracias Gente Lo único que me va a meter gol Es lo único Pero bueno Buah Gracias Gracias Ahí esos mil Buah chaval Madre mía Vale Se lo voy a tirar Pero vamos Esto A ver ¿Creéis en los milagros gente? Pues venga No No hay milagros Bueno Se complica Nos quedan dos oportunidades Y son las únicas dos Para ganar Luego tres Tengo que mirarlo Los partidos que quedan Si si Creo que dos Quedan dos Vaya tela Si sale Tengo una opción Llegará Pasaremos Pasaremos a la Kai Pasaremos a la Kai La cogerá mi rival Le voy a hacer el tiro Al condorado Gente No puedo Está ahí hay alto Y no me puedo Vale Pues nada Gente Todo pasa Porque eso sea gol Nada Es muy difícil Poco momentum Y está bien De momentum Ese censo Nada Esto Esto la tapa Nada Hay fútbol extremo Encima Nada 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 Atapa Atapa Ahí manda el momentum Gente Ahí manda el momentum De todos modos Da igual Si empataba Te lo dan por perdido Así que Qué mala suerte Con el Bueno Pues nada Ahí en Murcia Si Pues nada Creo que me quedan Dos oportunidades Más Aptula 1.108 Es que hay mucha gente Que le ves el nombre Y te suena De haber jugado Con él Pero bueno Hay muchos Aptulas Tiene espadas Tiene a Soga Tiene a Toram Toram Es fácil De pasar Con el pase ¿Vale? Porque tiene baja inter Y Y bueno Incluso también El El Soga Revisa Discord Lo reviso luego ¿Vale? Lo reviso luego Porque Si salgo Igual se me peta El blue stack Si no quiero Llega a estar Vale 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 Lo único que puede hacer Es rematar ¿Vale? Voy a tirarle la inter Por si le da por gatear O hacer la pared Deberíamos de quitársela Por el momentum Y el stat base Él de todo modo Seguramente remate Para gastar estamina Efectivamente Gasta estamina Que es como se juega Con esta Hyuga ¿Vale? Tiene Ya sabéis Lo de ataque desesperado Madre Le corto el tiro Con la Inter Oh Está roto Está roto Vaya numeritos Venga por Dios Que pase el balón Pasa Hombre Pasa 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 Y pasa el Misugi Pasa el Misugi Pasa el Misugi Vamos Tengo que chutar Si me venía el Toram Y no era plan Y tengo fútbol extremo Así que Todo bien Con suerte Él cuando tengo Yo de fútbol extremo No, él todavía tiene fútbol extremo Gente Todavía tiene fútbol extremo Gracias Roger O sea Ojalá le hace Claro que lo leo Bueno hay gente Que ha dado dos dislikes Que será gente Que no le gusta Que haya llegado A los Misugi Vale Vuelve a tirar El bloque Si no tiene fútbol extremo Ya Vamos Y no hace falta Ni a hoy Gente Vamos Rivaul Y encima Tiro el suelo Bueno Pues estamos Si la cosa No se complica A una victoria Del super star Vamos a ver Lo mismo Lo mismo me lo Uy no tengo fútbol extremo Ya Bueno él tampoco Pero veremos A ver A ver que hace Eso O va a chutar Desde ahí Mis cálculos Han ido Como yo esperaba Bueno y paso Vale Eh chuto Esto suena Una guarrada Vale Esto en parte Si han visto Eso no lo hagáis Por favor Pero es que era Hacerlo Tenía que hacerlo Gente Tenía que hacerlo Puede que la tapa Emisión Con el autobloqueo Ah no No soy activo Y bueno Tiene Tiene Estamina Todavía Tiene Estamina Espaya Está muy muerto En el meta Solo El sabre RNG También quiero Decir muchas felicidades Por lo mismo Gracias Juan Camilo No me olvide No Yo no olvido A nadie De los que estáis Desde el principio Eso Vamos Que nos quepa La menor duda Eh Por el puño Del cóndor La para La para La para Uy Que le cae A mi rival Pero bueno Tío Esto que es Que broma Es esta O nada 2-0 Por espadas O es un bot Tarda mucho Es que no se porque Tarda tanto Subí a plata 1 Y me encontré Un plata 1 De 1.157.000 Si omega En las categorías bajas Ha habido muchas cuentas Fresh Y ha habido Muchas Mucha gente Que tenía cuentas A lo mejor De 2000 dreamballs Han tirado al Super dreamfest Le han salido Un montón de jugadores Y se han hecho Una mega cuentaza Entonces En plata Hay Bueno Incluso gente Que dejó el juego Que llegó con buenas dreamballs Lanzó Y Y ha vuelto Y claro Estaba Al dejar el juego Le habían bajado De nivel No sé Alex Alfre Latino 1 Francés Tira el natureza Muchos que pueden tener Un equipo top Es que el tema Es que si ha sacado A 4 o 5 Dreamfest Antes Antes Los dreamfest No eran tan importantes Ahora Si Entonces Que ocurre Que Que claro Antes tenías Dos dreamfest Y decías Bueno Ya Pero es que ahora Si os fijáis Todos los rotos Son dreamfest Todos los rotos Son dreamfest Así que Realmente Y si llego A las espaldas Del Del Akai Vale Vale Bien Llego 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 sin problema Balón alto No Uy 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 Que susto me he dado Que casi no llega Bueno Se puede venir Primer gol Me he causado Fabio No puedo entrar Por tantas reglas Que no puedo jugar Al juego solo Nada te preocupes Jocelyn Fabio No te preocupes Venga va Se puede venir primero Lo bueno es que Lo obligo a tirar El locaje Bueno Fuerte Para el que le quema Más estamina Vale Bien Vale Balón donde Es increíble Los rebotes Es increíble Los rebotes Gente Os leo La entrada De 97 Gasta como 4.65 Esa entrada la tengo yo Porque tengo al 97 Que estaba roto En aquel momento Cuando salió La única opción es Que esté Ayato En el duelo Perfecto Vale Yo creo Creo que En lo normal Es que haga el pase Pero bueno Se va a tirar el bloqueo Por si le da por chutar Gente Es que Esto es 50-50 Va a hacer el pase No Ha chutado Se ha equivocado Esta la debería No Crítico Rainbow ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tío No te creo No te creo No Maestro en duelo Le gano una afinidad Me meto un 50% A tiros a balón alto Y no Lo tapa Por el crítico Rainbow ¿Qué dices? Ya Primer gol Increíble gente Nada Nada Esto es gol Increíble Tío Digo Se ha equivocado Porque la tapa Mi Ayato Pues no Buah Qué suerte O sea La paro con Genzo Y no la tapo con Ayato No creo que haga técnica Con Rafael Porque se le va a quemar La estamina Buah Y hace la entrada Consumo estamina De azules Que lo sepáis Y aunque Rafael Tiene menos consumo De estamina Por técnica Tengo que hacerlo Gente Es que no me quedan Más opciones Esa Y luego intenta jugar Otra con Rival Y Tsubasa No puedo hacer otra cosa Desde aquí No debería de taparla No debería No debería No debería Efectivamente ¿Veis? El juego es así Si está muy lejos Tapas y estás relativamente cerca Bueno Relativamente cerca Estoy ahí cerca De la frontal del área ¿Alguna vez he metido goles Desde ahí Con Aoi Ahora en Milagro ¿O no? Quítico Rainbow Le salen Quítico Rainbow Cuando malo necesita Vale Y el Misaki Ahí ha hecho mucho daño Neko Dot Ruso Y tiene pinta Tiene muy buen equipo A ver que tiene Tiene a Ascenzo Ah no Tiene al de clubes Tiene a Hash A Christensen A Vulcan De inicio ¿Por qué tiene a Vulcan De inicio gente? Que alguien me diga ¿Por el bond? ¿Por el bond? Inter Entrada Inter Va a hacer seguramente El regate Hoy tiene extensión De regate ¿Cuál crees Que sea el portero? Pues Justin Yo creo Creo que puede ser Gino Pero sí que es verdad Que ha habido gente Que ha dicho Puede ser Spash del Everton Puede ser O sea Es que Puede ser Muchas opciones Si pasa Y me queda Balón bajo Era esa gente No 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 te creo No te creo No Me va a hacer La de la pared Y el pase Al Hash Ay 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 Misugi Y se va Pues nada Se ha ido Aposta Vamos Porque ha visto Que no le ha salido El pase Ese Vulcan Estaba muerto Es que no sé Por qué Tenía Vulcan Tenía Vulcan Por el tema Del bond Yo no lo haría Vaya Academia SC Madre mía Está todo lleno De Yono de Misugis Gente Está jugando En Leverton Si Si Pero podría ser Un Müller Del Stuttgart Es que Yo que sé Pero vamos Que lo mismo Luego nos sorprenden Y nos meten Al Casillas ¿Sabes? Y te quedas Con la cara torcida O con el culo Torcido Está viendo El directo Bueno Venga Vamos Tiene Al A ver El El Sorimachi Es más preocupante De lo que os pensáis Vale 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 Madre mía Es que mirar Mirar Es que tiene todo Es que tiene todo Voy a intentarlo Pero nada Aquí no salgo Gente Yo como que Tenimos al Dreamfest Estoy F Buah Ya estoy Pues Hola Diego Si llegas con Pocadrimos Ya no te puedo Porque es que No están poniendo nada Para Va a hacer la Intercon Ojo Ojo Vamos Vamos Tengo que bajar Con Shubasa Y chutar Con Shubasa Gente ¿Por qué tarda tanto El juego en carga? Es que desde ahí Va a llegar muy mal El tiro Otra vez ¿En serio tío? Va Voy a chutarle de aquí Gente Madre mía El El maldito grandios No me tiene que quitar el pase No Me tiene que quitar El regate No estoy Todo lo cerca Que yo hubiera querido Es que poner el balón A hoy Que no te quede el balón alto Y que encima Este grandios Que te quita una técnica Imagínate que me quita el pase Nada La puede tapar No estoy No estoy Lo centrado Que yo quería La para Que mal A ver A ver A ver si me sale De gente Vale Bien Vamos 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 Roberto No Me cago en mis muelas La voy a bloquear Tengo que Confiar En que vaya Que mando Estamina Un quítico de oro Tío Con la inter La corta La corta La corta La corta Increíble Increíble Pensé que no llegaba Que me daba tiempo Hacerlo Y ha llegado Nah Un inter De oro Así de la nada ¿Cuántas habilidades tiene? 4-13 Y mirad No puede hacer Prácticamente Nada Vale Va a tener que tirar Fútbol extremo Y de aquí Le puedo meter A la espada Gente Voy a intentarlo A ver si Si hay suerte Arrezar De que anote A hoy Arrezar Arrezar Vale Perfecto Le obligo a tirar Fútbol extremo Que era lo que yo quería Tira la defensa En ángulo recto Vale No la tapa Tenemos opción Es un buen crítico El crítico de oro Vamos a ver Si se confía Fuera de juego A ver A ver A ver Que están tocando Rivales duros Rivales complicados Lo normal Es que la tape Lo normal Lo bueno Es que su Gentil Está ya Medio Medio Cao Vale Bien La tapa Me chuta Es verdad Que no chuta Con toda la fuerza Porque no está Muy cansado Pero Pero No pinta bien Gente No pinta nada Bien 33.000 Cenzo a tope Antes paró una Veremos a ver Ahora Bien Me salva El El Estaba A tope De estamina Creo que voy a hacer otra con Aoi Gente Todo pasa Por lo siguiente Buscar la espalda De Lishitaki Meterme dentro del área Y poner el balón a Aoi Y que le quede el balón bajo Es lo único para hacer con las espadas No puedo hacer otra cosa O sea Rezar a lo que queráis Rezar a lo que queráis Pero Tiene que salir Buah Está en grandios Gente Está en grandios Gente Se la voy a poner A A Ribaul No Voy a haber hecho el pase Normal No sé para qué he gastado Con este Pero bueno Me la voy a jugar Gente Minuto ya 13 No voy a hacer tonterías Lo normal es que la tope El espadas Porque no me bosteo Y ese espadas Es fácil Incluso Si en el 7% De tiro Balones en el suelo Tiene que llegar a 30 Y mucho caso De blocaje Ganó una afinidad Eso sí Venga Ribaul Danos la victoria Ribaulito Danos la victoria Ribaulito Vamos Ribaul Vamos Ribaul Vamos Ribaul Vamos 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 Ribaul No Era normal Eh ¿Cómo se nota Ese mini super dreamfest Esa gente Que me salieron Tres antanas Empieza con los debuffos Esto es un Un buen debuffo Bueno Creo que es el primer equipo No mega super fuerte Que nos encontramos Desde que hemos empezado Pero Mete triunfo Bastante Vamos a empezar Eh Es que O sea La deberíamos de cortar Deberíamos No La ha tocado Pero Ayato Vale Perfecto ¿Por qué? Porque la ha tocado con Machu ¿Vale? No es que sea renaje Es por eso Perfecto Vale Tiene inter Contra delanteros Tal Vale Pero no tienes Ojo que puedo hacer una cosa Gente Ojo que puedo hacer una cosita Gente Si me sale Tiene un poco de plata Vamos a ver Si me sale Ambos críticos de plata Pasaremos Si, si, si Porque ha salido la animación Pasamos Vale Y Tiene de central Radunga En toda la cara Con Tsubasa Venga va Venga va gente Eso tiene que ser gol Bueno Si no es gol En que no se queda Para arrastre Vamos Golito Gente Vamos 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 Mira que nos quedarían dos partidos Para intentar la última victoria Vamos Hay que mantenerlo esto Vamos Venga va Pues eso Machu Yama es un central Que pasa muy desapercibido O sea un medio centro Que pasa muy desapercibido Pero realmente es buenísimo Porque Da escudo Da 3% de bond Se bostea parámetros En fútbol extremo Tienes pase Tienes tiro Tienes entrada Tienes inter Tienes pared Tienes regate Y Es que es un bicho Y no lo tengo con rompe barreras Y mirar los números que tienen Y está sin rompe barreras Vale Vamos a seguir igual Gente Vale Sin miedo O sea va Se ha ido Se ha ido Se ha ido Vale Pues nada Pues nos has ahorrado Un tiempo Precioso Vale Vamos al Al siguiente partido Gente Venga Vamos con todo Remolina Búcaros Football Club Tiene A Shorimachi A ver que más tiene Le voy a meter un menos 6 Con el S Parecido ¿Verdad? Gente Gracias Pierce No sé si somos capaces De conseguirlo Porque No sé si es que estoy Más nervioso Pero estoy haciendo Unas cosas Más random Maldito Shoda ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer gente? ¿Remato desde aquí o qué? Nada Voy a ser bueno Me ha salido bien O me ha salido perfecto Vale Tranquilidad Me tiene que caer Balón bajo Me tiene que caer Balón bajo ¿Vale? Ya empezamos Vamos a hoy Esto tiene que ser gol ¿Puedes coger el juego? ¿Para qué stage En un momento Y definir si el juego Decide si era la zona Sí Misaki Maestro en duelo Si tal Si corto Corto esos pases Con Díaz Con la misma Inter Lo normal es que con Maestro en duelo La tenga que cortar No me falles a hoy No me falles a hoy Por favor Vamos a hoy Claro que sí Es que se mete un bonus Tremendísimo Yo no sé con cuánto Llega Me parece que llegaba A los números De Nukebasa De Nukebasa De Sí De Nukebasa O de Nukebasa Verde ¿Qué hacer? ¿Qué hará? ¿Qué hará gente? ¿Hará la pared? Me ha podido la intuición Me puedo haber arrepentido De esto Mucho Cuando el juego Quiere que ganes Vas a ganar Crítico Rainbow Y se la quito Es increíble Es increíble Voy a tirar el regate Seguramente me haga la entrada A ver Hace la intuición ¡Modio mío, chico! ¡Vamos, pibe! ¡Vamos, pibe! Tenía defensa aquí, ¿eh? ¿Quién era el que estaba aquí? No, no, no Este fuera de aquí Este peligroso ¿Deberíamos de pasarle Sin problema? ¿Deberíamos de pasarle Y este tiene entrada Deberíamos de pasarle Sin problema Venga, que nos metemos El posteo del bonus ¿Vale? ¡No! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Alberto roto, ¿qué? Madre mía, otro crítico de Rainbow Nada, el juego quiere que subamos a Superstar, gente Hacedme caso ¡Andale, güey! ¡Andale, güey! Hemos conseguido ser, pero la segunda sí Hemos conseguido subir a Superstar ¡Vamos! Vamos, hay 62 espectadores a tope Gracias por los likes, gente Gracias por las suscripciones Ya hemos llegado a mil Gracias, gracias, mil gracias 2-0 Ya está Se acabó Quiero mis 100 dreambols ¿Y mi icono? ¿Qué se está leyendo ahora? Bueno, pues esto ya se acabó Pita ya, Arby, pita ya Arby, pita ya ¡Vamos! ¡Vamos, gente! ¡Guau! ¡Guau! ¡Madre mía, qué nervios, tío! Cuando estés grabando para el canal normal Juego más tranquilo Me pongo súper nervioso jugando así en directo Pero bueno, mira, que tan mal Lo hemos conseguido Vamos a ver ahí el momento ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te olvides de suscribirse! ¡Vamos! Gracias.